Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado. Una persona que ha visto un programa de televisión en el que habla un mecánico diciendo que la sonda lambda o sonda o sonda de oxígeno que no se puede limpiar, que en cuanto se ensucian hay que cambiarlas y pregunta a ver si es cierto, a ver eso no es cierto, si la sonda lambda falla porque está sucia se limpia y puede funcionar perfectamente, otra cosa es que tenga otro tipo de problemas esa sonda, incluso a veces que tiene problemas en el cableado y se le cambian los cables o el conector. Os voy a enseñar un vídeo que le mandamos al dueño de esta furgoneta que veis ahí, esto es una fiat ducato 2300 turbodiesel del año 2020, tiene muy pocos kilómetros pero bueno le salió ahí veis fallo de motor, le metimos a la máquina y en la máquina nos salió pues un problema con la sonda lambda, entonces pues lo que hicimos fue desmontar la sonda lambda y lo que hicimos fue limpiarlo, utilizamos un limpiador que es bastante eficaz, mirar la sonda lambda, ahí veis que está obstruida, por eso salía ese fallo entonces lo que hicimos como digo con un limpiador limpiarla bien, tampoco tiene mucho misterio esto, y ahí veis ya que ya no está el fallo de motor, ya ha desaparecido esa luz de fallo de motor, veis ahora esta furgoneta pues ya anda como tiene que andar, ya ha recuperado su potencia, o sea como digo si sólo es porque está sucia se puede limpiar perfectamente, otra cosa es que haya pues personas que por comodidad en vez de limpiarlo te lo cambian y ya está, pero es que algunas sondas pues son económicas pero otras son muy caras, muy costosas, vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal